El 14 de junio de 2018, Sofía Lasha de Doción, lo primero que hizo Sofía, fue salir del apartamento que compartía con otras compañeras en la ciudad de Leipzig, lo hizo sobre las 4 de la tarde y dirigirse a la dirección de tren. Leipzig tomó uno de los trenes que la llevó hasta Skeuditz West, un trayecto de una hora aproximadamente. Cuando llegó hasta su destino y se bajó del tren, se dirigió caminando hasta una estación de servicio. No era una estación solitaria ni apartada. De hecho, tenía bastante tráfico de viajeros que hacían paradas allí y también de camioneros, ya que ponía de un parking para camiones cuyos camioneros pudieran tomarse un descanso o incluso pasar allí una noche antes de reanudar la marcha al día siguiente. En esa estación de servicios también contaba con un McDonald's y un McAfee. Como podéis ver, se trataba de un lugar transitado y Sofía fue hasta allí con la intención de encontrar a alguien que pudiera llevarla hasta Herzbrook o al menos cercarla hasta otro lugar de paso donde poder seguir haciendo autostop y llegar a su destino, ya que desde Herzbrook si podía coger otro tren y la llevara hasta Hamburg. Sofía no era la primera vez que hacía autostop. De hecho, al no disponer de coche, que la conexión entre su ciudad natal y la ciudad donde estudiaba fuera tan complicada se había trasladado de esta forma en ocasiones anteriores, también para ir a otros puntos de Alemania. Así que para ella no era algo novedoso ni una nueva experiencia, sino que era una forma habitual para ella el desplazarse haciendo autostop. Sofía debería haber llegado entre las nueve y media y las diez de la noche de ese mismo día y su padre iba a estar esperando que llegara en la estación de Hamburg. Él iba a ir en coche para después llevarla hasta casa. Pero el tiempo fue transcurriendo. Sofía no bajaba de ningún tren que se detenía en la estación de Hamburg y tampoco daba señales de vida realizando alguna llamada o enviando algún mensaje a su familia. Las sospechas de que algo podía haber sucedido no tardaron en manifestarse entre sus familiares, principalmente en Johannes, que era quien estaba esperando, y su hija en la estación. No era un comportamiento propio de la chica y mucho menos sabiendo que iban a celebrar el cumpleaños del padre. Johannes acudió hasta la elección, esperó a su hija durante mucho tiempo, pensó que quizás se hubiera podido quedar sin batería en el móvil y de algún modo u otro se acabarían encontrando allí. Sí, pero los trenes fueron pasando, uno tras uno. Cuando el último de la jornada se fue sin que Sofía hubiese bajado de él, Johannes empezó a preocuparse de verdad. Para conocer la historia de hoy, nos trasladaremos, como ya habéis podido ver, muy pocos años atrás, al 2018, a Alemania, pero también recorreremos algunos puntos de España, porque nuestro país también será protagonista en este caso. Nos vamos primero a la ciudad de Hamburg, a la ciudad natal de Sofía, para conocer un poco mejor quién era, quién era Sofía, y el contexto en el que se va a desarrollar nuestra historia de hoy. Después iremos recorriendo varios puntos de Alemania para llegar a España y conocer todo el desenlace de este suceso. En una ciudad de Baviera, en Hamburg, Alemania, nació en el seno de una familia numerosa y siendo la más pequeña de todos sus hermanos, Sofía Láser. Una niña rubia, de ojos claros, feliz, pasando su infancia con el resto de su familia, como se puede ver en las imágenes que pueden encontrarse de ella de aquellos primeros años a través de la red. Conforme fue creciendo Sofía, ella mostró una gran madurez. Lo hizo a una edad muy temprana, antes de lo que puede considerar, vamos a decirlo entre comillas, normal, y también mostró un interés cada vez mayor por la política y por el activismo. Sus ideas políticas la llevaron a acudir a múltiples manifestaciones y a mostrar abiertamente su forma de pensar y luchar por lo que ella creía justo. Pertenecía a organizaciones y asociaciones que defendían sus mismas posturas y siempre estuvo presente en todas las actividades que se llevaban a cabo para seguir reivindicando, siendo notorio en la sociedad aquellos ideales en los que creía firmemente. Sofía se matriculó en la universidad para sacarse de sus estudios superiores, una carrera de letras, y se matriculó en la universidad de Bamberg. Su interés por la política y el activismo seguía siendo igual de importante para ella y se unió al comité de estudiantes. Esto le llevó a ser la representante de su facultad tiempo después. Era por aquel entonces el año 2015. Sofía tenía 25 años. Sin embargo, el máster decidió hacerlo en otra ciudad, aunque de su mismo país, Alemania. Se trasladó hasta Leipzig, una ciudad con una larga historia situada al noreste de Sajonia y superando los 600.000 habitantes. En Leipzig se encuentra una muy buena universidad que atrae a muchos estudiantes del país queriendo sacarse sus estudios superiores también allí. Y Sofía era una más de entre todos esos estudiantes. Una vez allí, se hizo voluntaria de una organización humanitaria llamada No Borders. Se trata de una organización sin fines de lucro, no gubernamental, y también se define como apolítica. Su principal fin es distribuir alimentos y medicinas a familias que no tienen recursos suficientes y viven en una extrema pobreza. Se centra en zonas como Al-Gharraj en Irak o Al-Isla en Yemen. Sofía se centra por distintas partes de Alemania como voluntaria de esta organización, pero también llegó a viajar al extranjero a estos países para llevar a cabo otras actividades de voluntariado. Hasta ese momento, Sofía llevaba una vida activa, una vida social muy rica, implicada en luchar y colaborar por toda aquella actividad que representaba sus valores. Pero todo iba a cambiar el 14 de junio de 2018, cuando tan solo tenía 28 años. La tarde de ese día, como os comentaba en la introducción del programa, Sofía acabó en una estación de servicios situada en Stouditz, buscando a alguien que pudiera acercarla hasta otra extinción de tren para poder llegar a su destino hasta Amber. Pero en este punto, a Sofía se le perdió la pista. Volveremos más adelante a este punto en concreto para saber qué fue lo que verdaderamente le sucedió en Sofía. Pero antes de desvelaros esta parte de la historia, vamos a volver a la estación de Amber, porque allí estaba el padre, Johans, esperando por su hija. Según lo que habían hablado, los últimos mensajes que habían intercambiado, ella le dijo que llegaría entre las nueve y media y las diez de la noche. Por la cabeza de aquel padre, pasaron distintas acciones que hubieran podido suceder, que hubieran podido ocurrirle a Sofía, para que no llegara a esa hora, tampoco se pusiera un contacto con él. Desde que se le hubiera terminado la batería del teléfono, hasta que hubiera perdido el tren. Pero a la una de la madrugada, que fue cuando llegó a la estación de Amber, el último de los trenes, y Sofía no bajó, la preocupación y la desesperación de Johans fue más que evidente. El padre se puso en contacto con la policía de Amber para alertar, para poner en conocimiento a los agentes de lo que estaba sucediendo. Pero lo que no esperaba, era la respuesta que iba a recibir por parte de la policía. Una respuesta que no tenía en cuenta, y era que los agentes le pidieron paciencia, que posiblemente su hija se hubiera ido a otro lugar, y que acabaría yendo un beso después a esta fin de la llamada, y por supuesto, de la intención de tomar acción en el caso por parte de los agentes. Al padre de Sofía no le quedó otro remedio que volver solo en la casa, y esperar angustiado a recibir alguna noticia por parte de su hija, de lo que pudo haberle pasado para que desapareciera de forma tan repentina. Pero esto fue por poco tiempo, porque Johans volvió a contactar nuevamente con las autoridades pasadas unas horas. En este momento la policía reaccionó, pero no de un modo, digamos, demasiado atento. Ellos probaron a llamar por teléfono a Sofía, dicho que, como podemos suponer, ya habían hecho sus propios padres, amigos y allegados, que ya eran conocedores de su desaparición. Por otro lado, se pusieron en contacto con agentes de la ciudad de Leipzig, para que acudieran hasta la residencia de Sofía. Como puerta la abrieron las compañeras de piso, pero ellas solo pudieron decirles que Sofía se había marchado sobre las 4 de la tarde, que no habían vuelto a saber nada de ella. La ayuda de los agentes llegó a hacer. La preocupación de los padres por la clara desaparición de Sofía se le sumaba el hecho de ver que no contaban con el respaldo de las autoridades para indagar en los últimos movimientos en lo que podía haber sucedido con Sofía en el trayecto que había tenido que realizar para llegar hasta la estación de servicios donde se le perdió la pista. El trayecto estaba claro. Había tenido que desaparecer en algún punto en concreto desde esa estación hasta su viaje hasta Hamburg. Así que los padres, ante este panorama, decidieron indagar ellos mismos, probar suerte a ver si podían encontrar alguna pista. Era un testigo que les diera información sobre qué había sucedido con su hija. Y esto fue tras pedir a los agentes que revisaran las cámaras de seguridad de la estación de servicio donde Sofía había acudido para hacer autostop. Es decir, que ellos sabían en todo momento dónde se encontraba su hija porque estaba en contacto con sus padres a través del teléfono móvil y en algún momento ella les dijo que había llegado hasta esa estación de servicio. Es más, el último mensaje que recibieron por su parte era la descripción de la persona que le había ofrecido su vehículo para llevarla. Le leyeron ese mensaje a los agentes y decía lo siguiente Como os decía, los padres enseñaron este mensaje a los agentes y pidieron a la policía que revisaran las cámaras de esa zona y los agentes simplemente le dijeron que no. Esto supuso una gran frustración para ambos padres o lógicamente al verse desamparados por completo por parte de las autoridades a quienes estaban pidiendo ayuda. Contrataron, por tanto, a un investigador privado. No les quedó más remedio que pagar una investigación privada para averiguar información al respecto. Los padres fueron personalmente hasta el área de servicio para pegar carteles con la foto de Sofía y aportando algunos datos, así como un teléfono de contacto por si alguien pudiera saber algo, si la habían visto, si sabían a qué camión pudo subirse, colores, empresa a la que trabajaba, la matrícula, ya que esa información sí la tenían. Otras personas que conocieron el caso se unieron a la familia de Sofía para ayudar a repartir carteles y también para que más gente conociera la noticia de esa desaparición. En este punto, un camionero de origen polaco, tras enterarse de la desaparición de Sofía, aportó nueva información que tenía como testigo de los hechos. Dijo estar presente en el área de servicio cuando Sofía estuvo allí preguntando a varias personas si se dirigían hacia Hamburg y si podían acercarme. El camionero polaco dijo que estuvo bastante tiempo esperando a alguien que pudiera llevarla hasta que un camionero fue quien se acercó a ella y por lo visto se ofreció a llevarla porque, tras estar unos minutos conversando con ella, se subió un camión. No sabe qué tipo de conversación o qué palabras intercambiaron durante esos minutos, pero sí recordaba de qué camión se trataba. Dijo que era de color azul y con el nombre de la empresa escrito en grandes letras color blanco, pero que no recordaba el nombre exacto de la empresa en cuestión. Eso sí, recordaba que la matrícula era de Marruecos, así que era una pista más a tener en cuenta que lo más probable es que la empresa fuese de este país. Toda esta información coincidía, en cierto modo, con todos esos datos que había dado Sofía a través de su mensaje de texto enviado de su familia. Las letras que iban encontrando parecía llevarles por el camino, por esa dirección que necesitaban ir para descubrir toda la verdad de lo que había pasado. Intentaron también que se les facilitara a los padres las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la estación de servicio, pero no pudieron hacerlo por tema de producción de datos. Para poder facilitar esas grabaciones, tenía que solicitarlo la propia policía por encontrarse en una investigación y no era el caso, tristemente. La familia tenía esas pistas, pero poco más al respecto. No contaban con el apoyo de las autoridades y no le quedó más remedio que seguir esperando. Pasaron dos días, días sin que nadie hiciera nada al respecto. Tras pasar esas 48 horas, un policía decidió tomar acción, por fin, y solicitó las grabaciones de las cámaras de vigilancia del área de servicio para ver con los propios ojos si Sofía aparecía allí y si el testimonio del camionero polaco era cierto. Y efectivamente, en las imágenes se ve perfectamente a Sofía con el pelo recogido en una coleta vertida con ropa más bien oscura. Parece que la camisita es azul, de un intenso azul y una falda o unos pantalones cortos negros y una camiseta de tirantes y deportivas también oscuras. A su lado, a la derecha de la imagen, un hombre con una camiseta de manga corta, oscura y una franja horizontal blanca que le cruza el pecho y vestido también con unos pantalones blancos. También se ve en las imágenes el camión de color azul con detalles en blanco y el nombre de la empresa escrita con ese mismo color en uno de los laterales. En las imágenes se veía perfectamente tanto el nombre de la empresa se llamaba Ventrans como el número de la matrícula. Con esta información la policía podía ponerse en contacto con la empresa y pedir los datos del camionero que conducía ese camión en concreto y el GPS para poder seguir la ruta. Pero la policía alemana no sabía a quién le competía llevar a cabo la investigación de este caso si a la policía de Hamburg o a la policía de Leipzig. Johannes el padre de Sofía podemos imaginar la situación y la impotencia que tuvo que sentir durante todos estos días así que mientras la policía decidía quién se iba a hacer cargo de la investigación la familia de Sofía se puso a indagar por internet sobre la empresa de Transpienques. Encontraron un número de teléfono pero había un gran inconveniente ellos hablaban alemán y quienes trabajaban en la empresa de transportes hablaban árabe aunque aunque no todo estaba en contra de la familia Lasha un amigo del hermano de Sofía era marroquí y se ofreció de inmediato a hacer de intérprete y servir de enlace entre la familia de Sofía y quienes pudieran ayudar a dar algo de información desde Marruecos y eso hicieron. El joven marroquí amigo de la familia alemana llamó a la empresa de transportes y les contó la situación que se estaba viviendo en Alemania por la desaparición de Sofía y los datos que tenían hasta ese momento. Desde la empresa tras conocer los hechos se ofrecieron a dar toda la información y ayuda para que la investigación siguiera adelante. Con la matrícula simplemente ellos ya supieron de qué empleado se trataba. Su nombre Boujemah Lamrabat de 42 años por parte de la empresa se ofrecieron también facilitarle el número de teléfono de Johans a Boujemah para que se comunicara con él y que le dijera lo que pudiera saber sobre la desaparición de Sofía. Boujemah Bob así lo hizo. Desde la empresa de transportes le comunicaron lo que había sucedido y Bob llamó a Johans. Bob no hablaba bien alemán así que el chico marroquí amigo de la familia de Sofía volvió a hacer de intérprete de él. Bob les dijo que sí que efectivamente él había estado hablando con Sofía y le había ofrecido acercarla a Herzbrook para que cogiera otro tren hasta Amberg. Habían estado conversando ellos dos durante el trayecto en inglés y algo de árabe que la chica sabía por esos viajes como voluntaria que había realizado por pertenecer a estas asociaciones de las que os hablaba al principio del podcast. Bob le pidió el correo electrónico a Johans para mandarle toda la información toda la documentación suya y poder escribirle en un futuro si averiguaba algo más al respecto y así poder comunicarse con él. Tras esta llamada pasaron dos días hasta que la policía alemana se decidió por fin a que fueron la policía de Leipzig quien asumiera la investigación. Sofía llevaba ya desaparecida una semana. Fue esta vez la policía quien se puso en contacto con la empresa Benrans para solicitar los datos del GPS y analizar toda la trayectoria del camión donde se había subido Sofía y ver si también coincidía con el viaje que le había asignado la empresa y las paradas que tenía que hacer pertinentes. Pero nada coincidía. Ni el camión se había detenido en Herzbrook ni había realizado tampoco el viaje programado por la empresa para Bob tal como tenía que haberlo hecho. Si había llevado a cabo las paradas en los puntos exactos donde tenía que haberlo hecho para dejar la mercancía pero no había realizado el viaje por las carreteras por las que tenía que haber transcurrido con muchas más paradas de lo normal. El trayecto del camión terminaba en España y las autoridades alemanas se pusieron en contacto con las españolas para seguir adelante con la investigación. Bob se encontraba en ese momento en Jaén y llamó él mismo a la policía de aquí a la policía de España pero por otro motivo totalmente distinto a la desaparición de Sofía o llamó a la policía para avisar de que su camión estaba en llamas pero no sabía que estaba siendo perseguido por ser sospechoso de la desaparición de Sofía tras decretarse una orden europea de detención Bob fue llevado a la comisaría para ser interrogado al respecto. La policía española investigó entre los restos del camión y los objetos personales de Bob entre ellos encontraron una camiseta que presentaba claras manchas de sangre y que mandaron a un laboratorio para que fuera analizada. En el interrogatorio policial Bob siguió manteniendo la misma versión una y otra vez la misma que ya le había contado a Johans cuando estuvieron hablando por teléfono. La policía no tenía otro remedio más que esperar los resultados de ADN de las manchas de sangre de la camiseta y ver si eso podía conducir a algo y seguir avanzando en la investigación. Pero mientras se esperaba algo más sucedió. Fue en la localidad de Asparrena en Álava en el país Moscú. Cerca de una sección de servicios de la localidad alavesa de Asparrena junto a la carretera A1 yacía el cuerpo sin vida de Sofía Lesho. Y si lo confirmaron las pruebas de ADN que tuvieron que realizarse para poder identificarla ya que el cadáver se encontraba totalmente calcinado. El GPS del camión confirmaba también la trayectoria habiendo pasado por Asparrena y habiéndose detenido unos 10 minutos aproximadamente a tan solo unos pocos metros de donde se encontró el cuerpo de la víctima. Cuando llegaron los resultados de ADN de la sangre de la camiseta encontrada entre las pertenencias de Bob se confirmó que la sangre pertenecía a Sofía. Sobre el pasado de Bob no se sabe demasiado al respecto. Lo que he podido encontrar es que se hacía llamar Bob que tenía 42 años en aquel momento y que era empleado de esta empresa de transportes de Benstrans desde hacía muchos años. Su infancia la había casado con sus abuelos había crecido en su país natal en Marruecos y provenía de una familia extremadamente pobre. Estaba casado con una mujer contrajo matrimonio en los años 90 y tuvo con ella cuatro hijos. De lo que se sabe de la relación entre ambos es que él fue bastante violento con ella fue una relación muy tormentosa con peleas y malos tratos por parte de Bob hacia su mujer hasta el punto de llegar a agredirla con un arma blanca en una ocasión y ella necesitar varios puntos de sutura por la gravedad de la herida. Además de estos antecedentes por violencia también tenía en sus espaldas denuncias por parte de chicas que se habían percatado que Bob les hacía fotografías sin su consentimiento y sin conocerle obviamente de nada. de hecho una de esas denuncias se produjo poco tiempo antes de que Bob y Sofía se encontraran en la estación de servicio alemana. Con todas las pruebas sobre la mesa y los antecedentes que supieron de él a Bob no le quedó más remedio que confesar lo que había hecho. Cuento a continuación cuál fue su versión de los hechos. Según lo que Bob contó Sofía se subió a su camión y emprendieron camino. Tras conducir alrededor de una hora y media él se detuvo en otra extinción de servicios para comprar algo para comer y beber. Las cámaras de vigilancia confirmaron esta parte de la versión de Bob. Se les ve juntos sonriendo a Sofía a Sofía se la ve cómoda contenta por lo que hasta ese momento se da a entender que no había sucedido nada extraño entre ellos. Siguieron la marcha y el camión volvió a detenerse en otra área de servicio solo que esta no tenía cámaras de seguridad pero los registros del GPS gracias a ellos se pudo saber que estuvo allí durante tres largas horas Bob dijo que se detuvo allí para limpiar un poco las lunas del camión y los retrovisores cuando vio por uno de esos espejos a Sofía rebuscar sus pertenencias tras un arrebato al ver que Sofía estaba haciendo eso dijo haberla golpeado fuertemente en la cabeza que la maniató y la escondió en la cabina del camión Bob reanudó de nuevo la marcha y se detuvo un par de horas después en otra estación de servicio esto también se pudo comprobar gracias a las cámaras de seguridad pero en estas imágenes se le ve a él solo y Sofía no aparece por ninguna parte en esas grabaciones Bob fue hasta una tienda que había allí compró una garrafa de gasolina algunas latas de cerveza que luego se encontraron dentro del camión tras llevarse a cabo la inspección ocular y un par de poquetes de tabaco de la marca Marlboro los análisis determinaron que en esas latas había restos de saliva de Sofía por lo que aunque no apareció en las grabaciones de las cámaras de seguridad se entendió que todavía estaba viva en ese momento Bob siguió su trayecto y se detuvo sobre las 3 de la madrugada en una nave o un almacén para descargar mercancía que transportaba todo esto estaba aburriendo mientras la familia de Sofía ya se había percatado de la desaparición de ella y estaba pidiendo ayuda a las autoridades eliminadas para que intentaran localizarla los testigos que estuvieron presentes allí mientras Bob descargaba la mercancía dijeron que no notaron nada extraño aunque si destacaron el mal carácter por parte de Bob que era algo raro que estaba como irritado y algo alterado pero que no vieron a Sofía por ninguna parte a las reacciones de Bob tampoco le dieron demasiada importancia en ese momento porque además de ser las 3 de la madrugada entendieron que era una persona que llevaba conduciendo muchas horas y que simplemente podía estar cansado sin más Bob volvió a reanudar una vez más la marcha y estuvo retenido durante 24 horas por una serie de manifestaciones que hubo que impidieron a los transportistas seguir su marcha normal después de todo esto finalmente llegó hasta la localidad de Parrena se detuvo en un área aislada donde no hubiera cámaras de vigilancia y bajó del camión el cuerpo de Sofía echó sobre ella algo de gasolina y le prendió fuego después huyó de la escena en dirección al sur de España su intención era llegar hasta Marruecos los análisis del cuerpo no pudieron determinar cómo fue asesinada Sofía por las condiciones en las que se encontraba el cuerpo y Bob no estaba dispuesto a hablar acerca de ello aunque sí dijo haber intentado agredirla sexualmente en julio de 2019 se inició todo el proceso judicial contra Bob la acusación sostuvo que el móvil fue sexual y que prendió fuego al cuerpo para ocultar pruebas así como también el haber quemado el camión la defensa por su parte solicitó una condena por homicidio según lo recogido en la sentencia y las pruebas que pudieron presentarse se concluyó que tras una fuerte discusión mantenida en la cabina del camión Bob golpeó hasta en cuatro ocasiones a Sofía en la cabeza con una llave para cambiar ruedas de vehículos se presume que la mató en territorio alemán atravesó toda Francia hasta llegar a España con el cadáver de Sofía y luego lo abandonó en la provincia de Álava antes de seguir antes de continuar su ruta hacia el sur de España con la intención de llegar a Marruecos para refugiarse allí se consideró que el crimen tenía un móvil sexual posiblemente él intentó insinuarse a Sofía pero ella lo rechazó fue ahí cuando se produjo la agresión Bob bajó del camión para tranquilizarse pero volvió a subir de nuevo a la cabina y al ver que Sofía todavía se movía acabó definitivamente con su vida Bob fue condenado a cadena perpetua por el asesinato eso sí este crimen el crimen de Sofía causó un gran revuelo en Alemania y unas fuertes críticas por la actitud que llevó a cabo la policía al no haber intervenido de inmediato cuando recibieron las primeras noticias sobre el caso esto también ocasionó que el partido político alemán llamado alternativa para Alemania llevara a cabo manifestaciones por las calles protestando por la violencia que ejercían en el país refugiados e inmigrantes la familia Lasha hizo un comunicado desvinculándose de estos movimientos y recordando la labor humanitaria que llevó a cabo Sofía aunque sí quisieron remarcar especialmente Johans el padre el tema de la violencia sobre las mujeres trom Hak noi de la violencia aprovechrá interesadas